...al terreno de juego, lo hará en un instante el Colo Colo. Segunda presentación del Cali en esta temporada 2004, hizo un partido amistoso frente a la Liga Deportiva Universitaria, ganaba 2 a 1 y terminó 2 a 2. La parcial verdiblanca aquí en las tribunas, particularmente de Occidental, encabezada esta parcial por el embajador de Colombia y el cónsul también de nuestra república ante el gobierno chileno. El Deportivo Cali ya está calentando sobre el sector norte del estadio y sobre el sector sur se apoltronará en un instante más la formación de Colo Colo. Colo Colo tendrá el siguiente equipo para el juego de hoy. Claudio Andrés Bravo será el arquero o el meta de la selección sub-23 de Chile en el pasado torneo preolímpico. En zona posterior y de los nuevos refuerzos debutará Miguel Ramírez. David Enríquez estará con el número 4 y Miguel Acebal, número 24, jugador que también perteneció a la selección chilena sub-23. Son los tres centrales que utiliza el técnico de la formación Colo Colina. Luego vienen dos hombres por los costados del campo, Rodolfo Madrid, el número 21, y Gonzalo Quierro, el número 11. Este último también componente de la selección sub-23. Dos centrocampistas centrales, Braulio Leal, el número 2, y Luis Mena, el número 3. El enganche será Marcelo Espina, número 8, jugador argentino. Y arriba, Manuel Neira, ex América de Cali, con el número 13. Y el uruguayo, Silvio Fernández, marcado con la camiseta, número 20. El deportivo Cali, que ya está en el campo, Breiner Castillo, con el número 1. En el fondo, defensa de 3, Julián Barragán, número 3, Andrés Mosquera, número 25, y José Hermes Mera, con el número 5, sale Colo Colo. Medias blancas, pantaloneta negra, camiseta de color blanco. Los carriles, Giovanni García, número 4, por la izquierda, y Freddy Hurtado, número 22, por la derecha. Centrocampistas centrales, Hernando Patiño, con el número 13, y Oscar Díaz, con el número 6. Dos enlaces, Álvaro José Domínguez, con el número 23. Mayer Andrés Candelo, con el número 17. Y el único punta, Carlos Alberto Castillo Ortiz, marcado con la blusa, número 18. El debut en estas lides internacionales como técnico, de Bernardo Redín, en el cuadro deportivo Cali. La terna arbitral está conformada de la siguiente manera. Jorge Larrionda, el central. Oliver Viera, el primer auxiliar. Edgar Acosta, el segundo auxiliar. Todos de nacionalidad uruguaya. Y el cuarto hombre, Rodrigo González. Ustedes alcanzan a observar al capitán de campo, Marcelo Espina, un veterano jugador argentino, que ha sido la pieza clave, es el pensador de esta formación colocolina, que terminó subcampeona en el campeonato chileno pasado. El torneo local comenzará el próximo domingo, justamente enfrentando en el clásico a Colo Colo y la formación de la Universidad de Chile. Colo Colo acaba de terminar una competencia en Valparaíso y Niña del Mar, una competencia amistosa, un cuadrangular que le sirvió de preparación, pero hay que advertir que en el último compromiso, en el que enfrentó a la Universidad de Chile el pasado domingo, igualaron 0 a 0, utilizando una formación paralela, se reservó el señor Pizarro a los titulares para el partido del día de hoy. Colo Colo entonces tendrá dos juegos esta semana, claves, empezar con pie derecho el campeonato frente a su eterno rival, la Universidad de Chile, y este juego hoy de Copa Libertadores, que abre para este país las competencias, porque la Universidad de Concepción, el otro participante chileno, recién jugará una vez termina este compromiso en México, frente al Santos Laguna. Ya se ha hecho el sorteo respectivo, en su pantalla de derecha a izquierda jugará el Deportivo Cali, de izquierda a derecha Colo Colo, que fue eliminado por el Deportivo Cali de la competencia internacional de la Toyota Libertadores en el año 1999. Va a tocar la pelota el Deportivo Cali, y en nuestra tele, en Fútbol Manía, Fútbol de RCN, un canto a la emoción del fútbol, el narrador de Colombia, Jorge Eliezer Torres. Arranca otra ilusión del fútbol colombiano, otra ilusión en Copa Toyota Libertadores de América, Deportivo Cali frente a Colo Colo, listo para tocar Álvaro Domínguez, muy cerca está Bayer Candelo, va a arrancar el juego, aquí en el Estadio Monumental David Arellano, en Santiago de Chile, este es el Estadio de Colo Colo, listo el equipo Albo, listo el equipo Colo Colino, lista la amenaza verde, a todos un saludo en Colombia, y la cordial bienvenida a este ciclo de transmisiones de la Copa Toyota Libertadores, a través del canal RCN en nuestra tele, que es televisión orgullosamente colombiana. Va a tocar Deportivo Cali, La Rionda es el árbitro, Jorge La Rionda juez uruguayo, va a dar la orden para iniciar el recorrido azucarero, en la Copa Toyota Libertadores, listo, suena el pito Colombia, pues sí señores, esa es la verdad, juega Deportivo Cali, la bola sobre la izquierda, Giovanni García, va entregando Giovanni para buscar a Coño Patiño, vuelve a ganar para Giovanni, y tocó para Mayer Candelo, arranca Deportivo Cali, en campo chileno, viene buscando por la izquierda, Giovanni García que se proyecta, hay una falta, y el tiro libre a favor del equipo azucarero, va a castigarse por la izquierda. Mucha suerte al Deportivo Cali, mucha suerte al fútbol colombiano, mucha suerte, para Bernardo Redín, cuando arranca la Copa Libertadores, la Copa Toyota Libertadores de América 2004, a través del canal RCN en nuestra tele, televisión orgullosamente colombiana. Viene Freddy Hurtado para pegarla a esa pelota, toma la carrera Hurtado, atención para golpes de cabeza, aquí viene, desde la izquierda levanta Freddy Hurtado, el balón cerrado, salta el arrequero Claudio Bravo, y se lleva el balón para Colo Colo, el joven arrequero Claudio Andrés Bravo, que recordamos recientemente, en el torneo perolímpico de fútbol, apenas con 21 años de edad. Vino a lanzar, Hurtado desde la derecha a la izquierda, una pelota muy cerrada al segundo palo, descolgó bien el arquero Bravo, cuando ya remetían los jugadores del Deportivo Cali. Está apretando el Cali la salida de Colo Colo. Colo Colo desde el fondo, toca pausadamente, queriendo, pretendiendo avanzar, pero ahí viene la presión del Cali, no dejando salir a Colo Colo con claridad. Una falta, que sanciona la Rionda, tiro libre, que corresponde al equipo del cacique. Silvio Fernández, que domina para Colo Colo, dos hombres, viene Galamarca, el cocho patiño, el último en tocar, falta sobre el uruguayo, se va a cobrar sobre la derecha, apenas arrancando el partido, arrancando la expedición de la Copa Libertadores 2004. Cobro rápido de Colo Colo, el balón al borde del área, Neira para buscar a Silvio Fernández, primero el golpe de cabeza, la saca Andrés Mosquera, se viene con ella para el Deportivo Cali, capitán Andrés Mosquera, juega sobre la media cancha, persigue a Álvaro Domínguez, Álvaro Domínguez, otra cara del perolímpico, Álvaro dejó hacia atrás, Oscar Díaz, cambia de frente, va dejando sobre la izquierda, el balón que está el Deportivo Cali, domina balón, José Hermes Mera, Mera entregó sobre la izquierda, para Giovanni García, parte inferior de sus televisores, arranca Giovanni, atravesó la central, metió a campo, Colo Colino, cierra, cuando iba a buscar a Carlos Castillo, vio una falta, en el medio del cocho patiño, se barca, el cobro a favor de Colo Colo. Es importante anotar, que el Cali juega, con tres centrales, muy pocas veces, hemos visto al Deportivo Cali, utilizar este módulo, si alguna vez lo usó, tal vez en la época, de Oscar Héctor Quintaba, Barragán es el central, el hombre que va por el medio, de los tres centrales, ataca Colo Colo, Mosquera juega por derecha, y Mera juega por izquierda, o sea que, se paran con Barragán, organizando, a los otros dos jugadores, citados, llega abriendo el campo, Colo Colo, que seguramente, va a ser lo que va a pretender, para utilizar la espalda, de Hurtado, y de García, los carriles, los centrocampistas, del cuadro de Reding. Tres minutos, de la parte inicial, apenas va comenzando el juego, apenas arranca la Copa Toyota, Libertadores, para los equipos colombianos, arrancaba por derecha, Álvaro Domínguez, perdió el control del balón, ahora hay una falta, a favor de Colo Colo, cuando llegaba, Freddy Hurtado, a la barca, conviérteme, en socio del club, Fútbol María, inscríbete gratis, en Bogotá, al 594 85 35, y en el resto del país, al 018 1091 34 57, registra tus datos personales, y cuéntanos, de qué tipo del fútbol, colombiano eres hincha, espera espectaculares sorpresas, porque la Fútbol María, de RCN, premiará tu pasión, por el fútbol. La llora se grita, es Fútbol María, Fútbol María, bienvenido, a la Copa Libertadores, en la Fútbol Manía, de RCN Fútbol, en la Tienda Mayer Candelo, el toque sobre derecha, tiene el balón, para buscar el pique de Freddy Hurtado, ya esperan en la barca, a Sebal, Rodolfo Madrid, va dejando para su arrequero, juega para Bravo, Bravo entregó, sobre la izquierda, se abre un poquito, para recibir David Enríquez, David levantó a campo, del Deportivo Cali, ahí está Andrés Mosquera, golpe de cabeza, vuelve Andrés, queda para Oscar Díaz, Oscar Díaz que la maneja, la tiene en la zona intermedia, el toque por el centro, para Mayer Candelo, va a descargar en Álvaro Domínguez, otra vez, Oscar Díaz, el cambio sobre la izquierda, Giovanni García, se proyecta Giovanni García, invita la marca de Gonzalo Fierro, quita al chileno, el toque sobre el centro, ataca Colo Colo, vuelve a quedar para Espina, el capitán de campo, el punto de referencia, el veterano jugador de Colo Colo, el toque para Enríquez, jugaba por derecha, otra vez Gonzalo Fierro, se escapó ese balón, se va al costado, para servicio lateral, cuando buscaba Julián Barragán, otro dato importante, para reseñar, puros criollos, el Deportivo Cali, de la Copa Toyota Libertadores 2004, intenta ahora, llegar otra vez, por el costado derecho Colo Colo, pero bien parado el Cali, muy seguro recupera el balón, pero el mejor ejercicio táctico, defensivo del Cali, ha sido, el taponar la salida de Colo Colo, desde atrás, remate desde afuera, quieto, tranquilo, Breiner Castillo, es el primer lanzamiento a puerta, en lo que va del partido, cinco minutos y fracción, la tiene el Cali, que toca y juega, desde atrás, de manera pausada, y utilizando mucho, los cambios de frente. Yobar y García, deja al medio, balón para Cocho Patiño, dos jugadores del Deportes Tolima, exjugadores del Deportes Tolima, en la pasada campaña, lo mismo que Freddy Hurtado, en la nómina titular del Deportivo Cali, regresaron a la casa a su carrera, Oscar Díaz, ataca Oscar Díaz, para Deportivo Cali, a la raya, para buscar por derecha, Freddy Hurtado, muestra el balón, juega para Álvaro Domínguez, arriba, va Carlos Castillo, picaba de Barbacoa, primero, el arquero Claudio Andrés Bravo, se la lleva para Colo-Colo, marca Bor, cero Colo-Colo, cero Deportivo Cali, si vas por el Amazonas, hoy es un gringling, puedes apostar, que se trata de mí, Oscar Díaz, que la tiene para Deportivo Cali, se va, Oscar Dejo, para Bayer Candelo, vuelve a quedar la pelota, para Oscar Díaz, por el medio, para Álvaro Domínguez, aquí viene el Deportivo Cali, al medio, para Carlos Castillo, Carlos Castillo, buena pelota, para Giovanni García, se levantó el banderín, se levantó el banderín, para marcar fuera de lugar, cuando desprendía, Juan Giovanni García Olguín, jugador nacido en Cúcuta, otra vez en el Deportivo Cali, con la camiseta número 4, por un pelito, pero posición adelantada, en fase defensiva, los dos equipos utilizan, el mismo módulo, Cali con tres centrales, Colo-Colo con tres centrales, Cali con cuatro centrocampistas, tiene cuatro también, Colo-Colo, la diferencia viene de ahí en adelante, Colo-Colo, enlaza, únicamente, con espina, el número ocho, y tiene dos puntas, el Deportivo Cali, enlaza con dos jugadores, Domínguez y Candelo, y tiene un solo punta, que es Castillo, hasta ahora, la salida del Deportivo Cali, casi siempre ha sido la misma, con Giovanni García, por izquierda, que es de los centrocampistas abiertos, el más agresivo, recuperación de balón, y contraataque del Cali, se viene Deportivo Cali, Álvaro Domínguez, deja para Patiño, el remate del cocho, la bola se va desviada, picado por el medio, Carlos Castillo, también estaba llegando, Mayer Candelo, llegó Forrosado, Patiño le pegó, y la bola se va a la final, siete minutos hasta la inicia, va a regresar, uno de los hombres de Colo-Colo, que estaba siendo atendido, en la zona de traslado, ahí regresa al terreno, el número diez, el número dos, Braulio Leal, otro jugador de la selección, sub-23 de Chile, marcador cero por cero, regresa Leal, al terreno, cuando tenía posibilidad, Deportivo Cali, en siete minutos era inicial, muy buena la recuperación, mejor el contraataque, llegaron tres contra tres, de todas maneras, pienso que, eligió mal, eligió mal, Patiño, él tenía el ángulo cerrado, y le acompañaban por el medio, dos jugadores, ya se arrimaba Candelo, bien abierto por la derecha, y por el medio, iba Castillo, prefirió jugársela solo, cuando realmente tenía, el ángulo de tiro, completamente cerrado, pero digo que es bueno, porque el Cali, apretando, recupera el balón, y suelta el contraataque, sorprendiendo a un Colo Colo, que no alcanza a regresar, defensivamente, una vez pierde el balón, lanzamiento de esquina, el primero del partido, lo va a ejecutar, el subcampeón chileno, el técnico colocolino, es Jaime, el Kaiser Pizarro, estuvo en el equipo, de Colo Colo, que consiguió el título, del año 91, en la Copa Libertadores de América, a propósito, Ramírez también, muy joven, estaban en aquel equipo, del 91, Miguel Elcheíto Ramírez, que regresa, a Colo Colo, y juega con la camiseta, número 10, en defensa, viene Colo Colo, ataca Silvio Fernández, la pelota, dos hombres a la marca, el balón quedó para Oscar Díaz, Oscar Díaz, que la saca, levanta la frente, se viene para el deportivo Cali, mete el pelotazo, para buscar a Carlos Telemí Castillo, arranca por el centro, golpe de cabeza, hacia atrás, van dejando el balón, para su arrequero, Claudio Andrés Bravo, arranca la copa Toyota Libertadores, para el deportivo Cali, tiene el balón sobre el fondo, en la salida, Luis Mena, Mena, que juega sobre la izquierda, Miguel Ángel Acebal, Rodolfo Madrid, vuelve a quedar esa pelota, para el equipo chileno, la tiene Miguel Ángel Acebal, toca sobre el medio, vienen a buscar a Espina, 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 que deja pasar, vuelve a quedar ese balón, para Colo Colo, pelotazo largo, sobre la derecha, atención que va Gonzalo Fierro, Gonzalo Cruzó, viene la marca de José Hermes Mena, y la bola se pierde al costado, Gonzalo Fierro, otro de la sub-23, con el Colo Colo, bien el Cali, bien parado, bien armado, se le ve su figura, desde arriba, tiene, mucha agresividad, para recuperar el balón, en zona media del campo, por arriba, no han sido superados, en los intentos, Colo Colinos, de costado del campo, para procurar, el ataque a él, es decir, hasta ahora, la respuesta del Cali, aunque aquí hay una pérdida de balón, la perdía Oscar Díaz, el balón le quedó, Manolo Naira, sacó el remate, Manolito Naira, se la llevó, el arquero Brainer Castillo, atento Oscar, perdía el control de pelota, 10 minutos de la inicial, es la oportunidad, para hacer la pregunta, futbolmanía interactiva, ¿cuál fue el primer campeón, de la Copa Libertadores de América? A, independiente de Argentina, B, Peñarol de Uruguay, C, Santos de Brasil, desde su celular, con celo del South, esperamos ya, sus respuestas, aquí en el canal, y recena nuestra tele, televisión orgullosamente, colombiana, ¿puedo, puedo dar una pista o no? No, no, apenas estamos arrancando, apenas estamos, ya pasa, ya pasa, pasa, igual fue el primer campeón, de la Copa Libertadores de América, entramos, en la pregunta, futbolmanía interactiva, cero deportivo Cali, cero Colo Colo, once minutos de la parte inicial, seguro, apenas estamos comenzando, Silvio Fernández, que va por derecha, a buscar Neira por el centro, el toque quedó para el veterano Espina, atención, Espina que viene por el medio, Marcelo Fabián, entregó atrás, el balón para Leal, vuelve a quedar, para Colo Colo, el cambio de frente, van a buscar a Miguel Ángela, Sebal no alcanzó, y se va al costado, para... Café sello rojo, el café que Colombia toma, por sabor y aroma, déjeme, es chiquita, chiquita, no me voy a tirar nada, pues, solamente es chiquita, mire, la pista, la pista que voy a dar, es que, Copa de Campeones de Clubes, así se llamó inicialmente, la Copa Libertadores, y este equipo, ganó ambas, ganó la primera Copa de Campeones de Clubes, y ganó la primera Libertadores, cuando se llamó Libertadores, ¿no? Si ve que era chiquita, la pista, además todas las ayudas son buenas, pensando en la teleaudiencia nacional, saludos, telcaral, y recena nuestra televisión, orgullosamente colombiana, ciclo de transmisiones, de Copa Libertadores de América, la bola por derecha, Colo Colo Deportivo Cali, a esta hora, 12 minutos de la parte inicial, el balón lo tiene, Cheito Ramírez, el saquero centro, Cheito, revienta para golpe de cabeza, Giovanni García, vuelve a quedar para Cheito Ramírez, el golpe de cabeza, Colo Colino, Silvio Fernández, que persigue, Oscar Díaz, que la saca, Oscar Díaz, la despachó, a campo de Colo Colo, bueno, estaba muy joven, Miguel Ramírez, cuando fue campeón, con Colo Colo de Copa Libertadores, 91, está en 34 años ahora, Miguel Ramírez, que regresa a Colo Colo, estaba en la Universidad Católica, y es el único refuerzo, para esta temporada, que aparece hoy, en la formación, de Pizarro, mire, el Cali defensivamente, muy bien, muy bien, los tres centrales ordenaditos, los dos carriles, cuando tienen que pasar, a ser macabreos de punta, hacen el 5, con esos tres centrales, hablo en un lado, de Hurtado, y en el otro, de García, cuando tienen el balón, abren bien el campo, los dos centrocampistas centrales, recuperan la pelota, están atentos, los dos creativos, Domínguez y Candelo, al igual que el único punta, que es Castillo, apuran la salida del rival, eso está perfecto, en el debut de Bernardo Redín, como director técnico, en donde todavía, el Deportivo Cali no aprueba, es en el enhebrar, jugadas de ataque, ha tenido aisladas intenciones, con García, por la izquierda saliendo, pero sin terminar la acción, una pelota detenida, comenzando el juego, que fue el segundo palo, y recuerden, el reciente contraataque, en el que se equivocó Patiño, cuando tenía como compartir el balón, pelota detenida, va a lanzar Colo Colo, 0 a 0, 0 a 0, aquí en el David Arellano, Marcelo Espina, que va dejando para Leal, juega el balón, para el veterano Espina, que recién observábamos, en el primer plano, para Colo Colo, vamos a 15 minutos, de la parte inicial, juega, Ramírez en línea de fondo, le pega Ramírez, para Colo Colo, larga esa pelota, corre Gonzalo, Fierro, viene la marca de Mera, envía el costado, para servicio lateral, otra vez Colo Colo, va el balón, por derecha, Braulio Leal, Braulio Leal, que levanta a centro, Silvio Fernández, acompaña por izquierda, se le queda al uruguayo, vuelve por ella, Fernández con la marca de Mosquera, el balón se va, en rellazo colombiano, para servicio lateral, conviértete en socio, del club futbol manía, inscríbete gratis, en Bogotá, al 5-94-85-35, y en el resto del país, 0-1-8-0-91-34-57, registra tus datos personales, y cuéntanos de qué equipo de fútbol colombiano eres hincha, que espera espectaculares sorpresas, porque la futbolmanía de RCN, premiará tu pasión por el fútbol, segundo lanzamiento de esquina, vuelve otra vez Colo Colo, el deportivo Cali, hace hombre a hombre, en esos lanzamientos de esquina, para evitar la libertad de los cabeceadores, peligro, quedó esa pelota libre, por la derecha, después del tiro de esquina, peligro, efectivamente le han buscado a Mena, el rebate de atrás de David Enríquez, le quedó al central David Enríquez, le pegó de pierna derecha la bola por encima, observemos la jugada, le queda toda a Enríquez, y el número 4 que impacta para Colo Colo, por encima se salvó Deportivo Cali, en 15 minutos televisión, es la primera oportunidad de gol, un rebote que cae a una esquina del área, y le dio rico, le dio muy bien, le dio con el porte externo del zapato derecho, y el balón se fue haciendo giro sobre su propia circunferencia, la pelota iba envenenada, por arriba de el larguero, el Deportivo Cali, dos llegadas, ninguna opción, el Colo Colo, una sola llegada, una opción, la que acaba de concretar, el número 4, David Enríquez, uno de los tres centrales, le recuerdo, tiene tres centrales también, Colo Colo, Miguel Ramírez, el veterano, juega por el medio, Miguel Acebal, juega por la izquierda, y David Enríquez, ese hombre que ejecutó por arriba del marco, de Castillo, con el número 4, que juega por la derecha. Hace un momento, veíamos el banco del Deportivo Cali, del nuevo Deportivo Cali, Modelo 2004, Bernardo Redín, está el profe Iván Arroyo, que estuvo con el atlético Huila, Diego Barragán, ese es el cuerpo técnico del Deportivo Cali, 17 minutos, vamos a 17 de la parte inicial, mucha suerte para Deportivo Cali, mucha suerte, para su banco técnico por derecha, la tiene el veterano Marcelo Espina, Marcelo que va dejando para Fierro, juega para Marcelo, arranca Espina, dejó el balón por derecha, Braulio Leal, que prepara el cruce, viene la barra, recar el fondo de Barragán, el rebote le va a caer a Mena, ataca, Colo Colo, marca Oscar Díaz, bien, Oscar Díaz, forcequea, cayó, había contacto, le cerraba a Luis Mena, falta cobra a favor del equipo colombiano. Ahora con la tarjeta Telecom, podemos hablar el doble, y por el mismo precio. Pero este si es mucho el doble de minutos. Con la tarjeta Telecom, hablas más. Colo Colo con el balón dominado, la tiene Cheito Ramírez, la tiene Miguel Ramírez, va dejando sobre el centro, otra vez el balón de Al, juega para Ramírez, Ramírez, largo sobre derecha para Oscar Gonzalo Fierro, el balón se va, se pierde al costado para servicio lateral, saque de banda, a favor del Deportivo Cali, en 17 minutos el barricador, cero para Colo Colo, cero para Deportivo Cali de Colombia. Todavía no se han podido comunicar en ataque, Bernardo Redín dando las primeras instrucciones. Es la primera vez que Bernardo sale del banco a poltronarse en la zona técnica. Decía que no han podido todavía enhebrar ofensivamente los hombres del Cali, defensivamente bien, no han pasado apuros, en 15 minutos solamente una acción de peligro de Colo Colo y fue un rebote. Ahí no hay problema, por lo menos hasta ahora no ha habido problema. El inconveniente está con el balón. Tratar de enhebrar, juntar, llevar la pelota con mejores posibilidades a Castillo y el acompañamiento para él, porque tiene la obligación de llegar Candelo, Domínguez, García, Hurtado, para hacer un buen bloque ofensivo cuando se tenga el balón. Recuperación y vuelve el contraataque en corto del Deportivo Cali. Mayer Candelo con cuatro colos colinos encima, pierde el control de pelota, le quedó al veterano Marcelo Fabián Espina. El cabezón Espina, jugador argentino, entregando arriba para buscar a Neira, que hace una diagonal Neira, va a entregar para Mena, que viene por el centro, cuidado que le puede pegar de ahí, abre sobre la izquierda, se sube Rodrigo Madrid, otra vez el balón para Mena, toque para Madrid, arranca con lo colo, Mena Madrid, otra vez el balón para Mena, el cruce al área, el golpe de cabeza, para sacar Deportivo Cali, Oscar Díaz, la bola a lateral para servicio de banda, a favor de los salvos, el equipo del cacique, vamos a 20 minutos de la parte inicial, no se abre la cuenta, Deportivo Cali cero, colo, colo cero, aquí en la Fútbol Manía de RCN Fútbol. La vibración te va a contagiar, colecciona los mini CDs Coca-Cola, con los artistas más vibrantes del momento, reúne 5 tapas marcadas, más 1500 pesos, y reclama un mini CD, son 4 mini CDs para coleccionar, en géneros pop, rock y tropical, vibra con Coca-Cola de verdad, 20 minutos, la oportunidad para repetir la pregunta, de la Fútbol Manía Interactiva, y otra pista, ¿cuál fue el primer campeón, de la Copa Libertadores de América? A, independiente de Argentina, B, Peñarón, ataca Colo Colo, hay peligro, la pelota levantada, Silvio Fernández, que hace el esfuerzo, y la bola se va, la final llegaba el uruguayo, sobre el barco del Deportivo Cali, se salva aquí el equipo azucarero, en 20 minutos de la parte inicial, entonces, las opciones son las siguientes, A, independiente Argentina, B, Peñarón de Uruguay, C, Santos de Brasil, desde su celular con Cell, Ovel Sound, envía la clave RCN, como mensaje de texto, al código, 4386, tira otra pista, ¿cómo? Sí, pero después de que le comenté, esta jugada, es la primera vez, que toman desacomodado, al Deportivo Cali en el fondo, no regresó, hurtado por la derecha, estaba, eh, Mosquera, más cerca de Barragán, que de llenar el espacio, que había dejado libre, su compañero, en la banda derecha, y Colo Colo, toca, y toca porque hay espacio, porque hay la posibilidad, de la asociación, luego mete un cambio de frente, y ahí, en la última puntada, es cuando falla, Fernández, que hace un movimiento acrobático, pero imposible meterla, cuando la pelota venía a tal altura, es la primera acción colectiva, de Colo Colo, en lo que va del partido, y la primera vez, que toman desnudo, defensivamente, al Deportivo Cali, porque hasta ahora, se había puesto el ropaje, de equipo seguido, el Cali la tiene, intenta salir, ahí todavía, no muestra sensación, de fortaleza, el cuadro azucarero, defensivamente sí, ofensivamente, todavía, tiene que, manejar más el balón, y por supuesto, darnos la idea, de que es tan sólido, como lo ha sido hasta ahora, sin la pelota, vamos al minuto 22, minuto 22, de la parrata inicial, cero para Colo Colo, cero para Deportivo Cali, atención, que viene Colo Colo, Braulio Ideal, que buscaba por el centro, llamar, a Barragán, se le quedó a esa pelota, ahí, al cocho Patiño, ojo, que viene sobre la izquierda, Rodrigo Madrid, arranca, en una diagonal, va a llegar sobre el fondo, viene el centro, peligroso, buscaba Silvio Fernández, el golpe de cabeza colombiano, para enviar a la final, es el tercer lanzamiento, de esquina de Colo Colo, se animó, después de esa jugada colectiva, y un error individual, la pérdida de un balón, hace que Colo Colo, vuelva a remeter, al borde del área, Madrid empieza, a fogonear, la acción ofensiva, por la izquierda, generándole problemas, al Deportivo Cali, que no los había tenido, hasta el minuto 21, el cabezón Espina, que viene para el cobro, Barcelos Fabián, el balón al borde del área, vuelve para Espina, va rodando, cuidadito para Madrid, va a llegar sobre el borde del área, el remate, era un defensor azucarero, quedó el balón para Hernández, el cocho Patiño, que ya la saca, el de Cartago, juega sobre el centro, Mayer Candelo, que buscaba, no puede dominar, de atrás, iré la colaboración, el Deportivo Cali, buscando Giovanni García, suelta para Carlos Castillo, Giovanni se puede meter en una diagonal, arrancó Castillo, no pasa Castillo aquí, viene la marca, el cierre efectivo, el parque posterior de Colo Colo, y el balón se va al costado, para servicio lateral, pero también es cierto, que el auxilio le llegó muy tarde, por eso Castillo tuvo que aguantar, porque no tenía quien dársela, Candelo apenas se acomodaba, por el otro lado, y llegaban apenas, los centrocampistas, restantes, la tiene Castillo, va, 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 Carlos Castillo, el de Barbacoa, viene Mayer, salvó el arquero, quedó para Hurtado, Mayer, gol, 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 del Deportivo Cali, gol de Colombia, gol del Deportivo Cali, Mayer Camelo, 23 minutos de la parte inicial, venga Sabano, mi hermano, arriba Deportivo Cali, gol colombiano, en la Copa Toyota Libertadores, Nuestra América, y esa, y esa era la jugada, doctor Carlos Antonio Vélez, tengo la sensación, que había posición adelantada, de Candelo, revisen la jugada, y Candelo solamente tiene un adversario, un solo adversario a su lado, la jugada es impecable, por la pausa, la pausa que tiene Castillo, aguanta, y cuando ve venir a Candelo, se la da, Candelo le pega, el arquero la suelta, sobre el rebote, y en el segundo intento, del Deportivo Cali, que es un remate cruzado, y ya, el arquero jugado, queda Candelo, con un solo adversario, uno solo, en la vía al gol, por eso, la protesta de la gente de Colo Colo, y creo que tiene razón, Candelo cuando le dio a la pelota, cuando la empujó de taquito, estaba en posición adelantada. 25 minutos de la primera parte, arriba Deportivo Cali, eso sí que manera de definir, por parte de Mayer Candelo, jugada de lujo, del volante colombiano, atención a la jugada, Carlos Castillo, mire ahí está, él llega, remata, el arquero, luego, él se queda ahí, mire, solamente hay un adversario, uno solo, ahí está en posición adelantada, era posición adelantada, y el juez de línea no la da, se queda el juez de raya, quietecito, sembrado, se quedó viendo el saco de Mayer Candelo, se quedó sembrado, y era clara la posición adelantada, una gran jugada colectiva, pero la ley es la ley, y la ley indica, que tiene que haber, un número mayor, a un jugador, para que pueda estar habilitado, el que tira, en este caso, Mayer Candelo, pero el central lo dio, el auxiliar, no dijo nada, y gana el Deportivo Cali 1 a 0, que tenía pendiente, tenía pendiente una deuda con todos, no había llegado, con contundencia, al arco rival, después de usted, le voy a dar la pista, Boquilla, Boquilla es lo que viene ahí, entre Oscar Díaz, y el veterano Cabezón Espina, ya estamos en 26 minutos, 26 minutos, de la parte inicial, atención, Colombia, está ganando el Deportivo Cali, con gol de Mayer, Andrés Candelo, golazo de Mayer, de esta, con la metió, Mayer, Andrés Candelo, 1 a 0, va a regresar, Carlos Castillo, Carlos Castillo, que estaba en zona de traslado, vuelve a la carga, con los codos, se ve sorprendido, el equipo blanco, con el gola, su carero, déjeme dar la pista, pero con mucho gusto, bueno, la pista, el equipo, que ganó, la Copa Libertadores, por primera vez, cuando se llamaba, Copa de Campeones de Clubes, y después Copa Libertadores, tiene que ver, con un mineral, de esos que da la tierra, la pelota la tiene, Colo Colo, 27 minutos, se quedó asustado también, o no, si, hace mal, que va cruzando, la pelota por el centro, quedó para Lleito Ramírez, ahora juega para Braulio Leal, se viene Colo Colo, va dejando la bola, fuera derecha, la pregunta interactiva, sencilla, ¿cuál fue el primer campeón, de la Copa Libertadores de América? A, Independiente, B, Peñarón, C, Santos, desde su celular, Belsaudo, con C, envía la clave RCN, como mensaje de texto, al código 4386, se ataca Colo Colo, la bola cayó por la izquierda, viene Madrid, levanta el centro, Silvio Fernández, no lo deja encabecear, brillante, al espigado, Silvio Fernández, se lanza, el meta colombiano, Breiner Clemente Castillo, y se la lleva, en la base del poste, es la primera vez, que le ganan al Deportivo Cali, por arriba, pero brillante, brillante, el arquero, brillante Castillo, mire, viene el cabezazo, salta, por encima de Barragán, y allá va, con una mano, con la izquierda, y evacúa el Perú, rapidísimo, elástico, atento, el Cuidapalos Breiner, el Cuidapalos Breiner Castillo, hasta ahora, ha tenido, en dos ocasiones, Colo Colo, el gol, Deportivo Cali, ha llegado una vez, y ya la metió, peligro, Mayer, que cruza una pelota al área, viene recostando, Semena, para sacar, para Colo Colo, juega, sobre el medio, atención, Marcelo Fabián Espina, que la baja, entregó para Silvio Fernández, y Ovali García, pasa la pierna por encima de la bola, el Coño Patiño, va dejándose atrás, para José Rves Mera, Mera se equivocó, Oscar Díaz, la estaba pidiendo, comprometió esa bola, Rodrigo Madrid, Marc Andrés Mosquera, el cierre para Álvaro Domínguez, otra vez, la pelota es verde y blanca, el saludo para la hinchada, del Deportivo Cali, si estás en los nevados, y oyes un rin rin, puedes estar seguro, que se trata de mí, un rin rin, para asegurar, para asegurar, lo jugo Deportivo Cali, aquí en el minuto 28, otra gran jugada, que bien pasó la pelota, Castillo, está en posición adelantada, que bien la pasó, recuerden que en el gol, lo mejor fue, la pausa, como aguanta, a los dos zagueros Castillo, para dársela por el callejón, servida a Mayer Candelo, primero, ahora, hace una jugada semejante, recibe, aguanta, lo ve venir, y se la pone al vacío, pero Candelo, trastabilla, le da un tirito suave, que para el cuida palos, cuando pudo haber asegurado, el Deportivo Cali, aquí el partido temprano, la pelota la tiene Colo Colo, que más visceralmente, que cerebralmente, está atacando, al cuadro azucarero, y se expone, al contraataque, del equipo de Red, va por derecha, Colo Colo, intenta Colo Colo, Manuel Neira, que va dejando por el medio, viene de atrás Gonzalo, Fierro, Fierro, tocaba para Braulio, Leal, Oscar Díaz, que rechaza, queda la bola para Mena, Mena entre costos, izquierda, se va, levanta, centro, esa pelota cruzada, pasa saludando, la puerta de Brainer Castillo, se va a la esquina, viene a buscar, Neira, el control de pelota, el rechazo su carero, la bola se pierde, 30 minutos, van 30 minutos, de la parte inicial, faltan 15 minutos, 15 minutos, viniltex de Pintuco, el color de la calidad, Colo Colo atropella, para golpe de cabeza, el equipo del cacique, ha salido Brainer, se lo lleva, Miguel Ángel Acebal, de la sub 23, llegaba al cabezazo, para Colo Colo, no pasa nada, 30 minutos de la parte inicial, a esta altura del juego, está ganando Deportivo Cali, debut auspicioso, del Deportivo Cali, en la Copa Toyota Libertadores, 2004, otra vez el canal RCN, nuestra tele, que es televisión, orgullosamente colombiana, por derecha, Braulio Leal, Braulio que va dejando, para el cabezón Espina, Espina deja para Mena, se juega en el círculo grande, de la cancha, otra vez el balón para Leal, Leal arriba, va a buscar Marcelo Fabián Espina, el cabezón, con la marca del coño Patiño, va entregando atrás para Leal, juega para buscar, arriba Silvio Fernández, primero, el balón a la derecha, la salida con Gonzalo Fierro, Gonzalo Fierro, rueda por el medio, para dejar a Leal, levante al centro, cuidado con Silvio, viene el golpe de cabeza, de Freddy Hurtado, saca para Deportivo Cali, quedan 14 minutos, para terminar la primera parte, gana el equipo colombiano. Va a tener que ajustar, dos detallitos, el técnico Bernardo Redín, en el Deportivo Cali, en este momento, cuando se ha venido, a darle hasta con el balde, Colocolo, están los dos puntas, Colocolinos, metidos por la mitad, entonces están cerrando, a los dos centrales, del Deportivo Cali, están cerrando a Mera, y a Mosquera con Barragán, los tienen ahí en cinco metros, y eso lo hacen a Drede, lo hacen exprofeso, ¿para qué? Para que quede un gran espacio, por los costados del campo, por donde están llegando, Fierro, el once por la derecha, y Madrid, por el costado izquierdo, Madrid tiene el número 21, si no regresan rápido, Castillo, que ya es un tapadón de novela, Domínguez metió un taco, también de novela, para dejar afregado, Carlos Castillo, Carlos, a la izquierda, iba a buscar a Guiomari García, el rechazo de Leal, viene complementando, Gonzalo Fierro, la saca para Colocolo, pero muy buena jugada, en ataque del Deportivo Cali, conviértete en socio, del Club Fútbol Manía, inscríbete gratis, en Bogotá, 594 85 35, y en el resto del país, al 018000, 913457, registra tus datos personales, y cuéntanos, de qué tipo del fútbol colombiano, eres sin, espera, este lugar es sorpresa, porque la compañía de RCN, premiará tu pasión, por el fútbol, me imagino, que en la repetición, vieron, ¿no? Vieron que, también, lo alcanzó a observar, a Giovanni García, Castillo, lo vio tarde, si lo ve antes, lo deja mano a mano, solo, frente al arquero, Gonzalo Fierro, va por derecha, el remoto, sobre la izquierda, atención, que se viene, Rodrigo Madrid, la dejó hacia atrás, para Mena, Colo Colo empuja, para buscar el empate, ya, estaba en fuera de lugar, sí señor, Anolo Neira, estaba en fuera de lugar, se marca, de manera clara, sanción a favor del Deportivo Cali, la pelota es colombiana, ahí está la repetición, de la junada, ah, 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 sí, sí, tiene medio cuerpo, tiene medio cuerpo, está bien, este hombre levantó la bandera, cuando era medio cuerpo, le levantaban el balón, buscando siempre el espacio, por los costados, hace un rato, les hablé de la finquita, que había, por los extremos del campo, porque tienen que regresar rápido, a los laterales, atención, que remate poderoso, de Álvaro Caracho Domínguez, le pegó, Álvaro Cruzado, aquí suspira toda la gente, en el estadio, monumental, David Torayano, cuando estuvo cerca, el segundo para Deportivo Cali, qué buena jugada, el Caracho Domínguez, ese, gran volante, que no pudo brillar, en el torneo, preolímpico de fútbol, Álvaro José Domínguez, y otra vez, parte la acción, de ataque del Deportivo Cali, de la recuperación, de balón, en el medio campo, está apretando, está presionando, el Cali, llegó a presionar, en punta, en el comienzo del partido, ahora presiona, en la mitad del campo, cuando Colo Colo, intenta salir, recupera Candelo, está haciendo, un muy buen trabajo, de sacrificio, recupera Domínguez, si ellos progresan, entonces, los que recuperan, son Patiño y Díaz, y claro, una vez se recupera el balón, sueltan rápido, el contraataque, para que no tenga, posibilidad ninguna, de rearmar, su figura defensiva, al equipo chileno, y así es como el Cali, genera el peligro, muy buen remate de Domínguez, contra el palo, de la mano derecha, esa era la que había que hacer, no podía compartir, no tenía con quien hacerlo, y ahora el tiro libre, corresponde a Colo Colo. Dicho de otra manera, esa era la Cúcuta, Álvaro José Domínguez, cabeza, nacido en Cerrito Valle del Cauca, digamos que tuvo, unos buenos partidos, pinceladas, de ese fútbol, que muestra con el Deportivo Cali, en el torneo Proolímpico, hay una falta por derecha, y tarjeta amarilla, se la gana, y Ovani García, jugador nacido en Cúcuta, va a lograrse tiro libre, a favor de Colo Colo, estamos en 35 minutos, 35 minutos, de la parte inicial, en Cúcuta Colo Colo, arranca el equipo blanco, su campeón chileno, viene, Marcelo Espina, que levanta, va a buscar sobre el otro costado, Rodolfo Madrid, la pelota no sobra, tranquilo, que el balón es colombiano ya. En Frisbee, los martes y jueves, de 12 y 30, a 5 y 30, de compra el pollo que quieras, con una ensalada de repollo, y lleva gratis, la misma cantidad de presas. Frisbee. 1-0, está ganando Deportivo Cali, debut auspicioso, de la amenaza verde, sin embargo, Colo Colo viene a la carga, Marcelo Fabián Espina, deja hacia atrás, ojo que va saliendo, Miguel Ángela, se va, Latina, se va, se compromete con Carlos Castillo, quita la maneta, Carlos Castillo, recuperación, se vino, Carlos Castillo, velocidad, apura, por el otro lado, Oscar Díaz, por el medio, Mayer, quedó para Castillo, ojo viene, Álvaro Domínguez, buena jugada, soltó Mayer, y ahora sí levantaron el banderín, sí, levantaron el banderín, fuera de lugar, en este que era el segundo de Mayer, el segundo del Deportivo Cali. A ver, ahí Mayer, habilitado, ahí está habilitado, ahí queda en posición adelantada, ya ahí queda en posición adelantada, viene de un adversario, sí, pero ya estaba en posición adelantada, cuando tira el jugador del Deportivo Cali, originalmente, aquí acierta el central, pero mire, las llegadas del Deportivo Cali están naciendo en recuperaciones de balón, está saliendo Colo Colo, le quitan la pelota en el propio campo colocolino, y tacata, sueltan a gran velocidad, y vienen desde atrás, Domínguez, Patiño, Hurtado, Candelo, y arriba moviéndose Castillo como el pivote de esas acciones, muy bien el Deportivo Cali en ese ejercicio, el de la recuperación del balón, el de provocar el contraataque, nos faltaba la asignatura en los primeros minutos, de qué hacía con la pelota, y ahora lo está haciendo bien, el Cali para hacer el primer partido, ya muestra que tiene mucho trabajo de campo, mucho trabajo táctico. Domínguez que recibe para Deportivo Cali, entregó para Oscar Díaz, juega bien Oscar Díaz, desdobla el ataque, se destapa a la hora del peligro, bien Oscar, recibe Oscar Díaz, Oscar Díaz fría con el balón, nacido en Río Frío, Valle del Cau, entregó el balón por el medio para Álvaro Domínguez, vuelve a quedar esa pelota para Deportivo Cali, está habilitado, Freddy Hurtado, arrancó por derecha, juega bien el Deportivo Cali, atrás la bola para Oscar Díaz, Freddy Hurtado regresa de posición, entregando otra vez para Oscar Díaz, parte superior de sus televisores, Freddy Hurtado, llega con todo, la marca de Madrid, falta violenta, llegaba con todo, sobre el jugador colombiano, y se gana la tarjeta amarilla, en el piso está, Freddy Andrés Hurtado Abadía, nacido en Jurado Chocó. La típica falta del impotente, impotente futbolísticamente, no quiero advertir, impotencia, no le pudieron quitar la pelota al Deportivo Cali, que tocaba, que socializaba, y ahí cuando cachetea, viene y se lo lleva, fue exprofeso por el cuerpo del rival, incluso creo que se fue cortico la rionda, apenas con la marina. Tiro libre colombiano, Miguel Ángel Acebal, que saca en el corte del área para Colo Colo, vamos en 38 minutos, de la primera parte, uno Cali, cero Colo Colo. Repetimos la pregunta, claro, por supuesto, la pregunta, futbolmanía interactiva, es el momento, para recordar, la cual fue, el primer campeón, de la Copa Libertadores de América, opciones, A, Independiente de Argentina, B, Peñarol de Uruguay, C, Santos de Brasil, desde su celular, pensado, Concel, envía la clave RCN, como mensaje de texto, al código, 4386, pista, 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 la nacionalidad de ese equipo, está representada aquí en el campo, tiro libre, para Colo Colo. Tiene el cobro de espina, para buscar el golpe de cabeza, cuidado, José Mesmera, que cierra, el de Puerto Tejada, envía la pelota a la final, para tiro de esquina, tiro de esquina, a favor de Colo Colo, cuidado con esas pistas, no, pista, 39 minutos, hay que acordar usted a don Fernando González, el abuela sobre el medio, saludo para don Fernando, la pelota sobre la izquierda, la viene buscando Colo Colo, 39 minutos, 39 minutos, de la parte inicial, está ganando el Deportivo Cali, está ganando el fútbol colombiano, en el comienzo, recuperación, bien, ahí en el medio, vuelve a quedar, ese balón a la izquierda, la tiene Rodrigo Madrid, Rodrigo Madrid, que va dejando una pelota cruzada, de Miguel Ángel Acebal, atención, que buscaba, Brayner Castilla, vamos a 40 minutos, 40 minutos, de la primera parte, si estás en los llenos, y es un ring ring, puedes estar seguro, que se trata de mí, olvides, estamos recordando, que el primer partido, de la Copa Libertadores, de año anterior, para el Deportivo Cali, también con victoria, frente a River Play, buen partido, por derecha, arranca el cabezón Espina, viene la marca, el cocho Patiño, sacrificio de Hernando Patiño, envía al costado, para servicio lateral, el balón es blanco, saque de banda, para Colo Colo, sigue ganando el Deportivo Cali, por derecha, punto de apoyo, queda para Cheito Ramírez, Cheito Ramírez, juega para Espina, hace el esfuerzo, y la bola se ha ido, se pierde al costado, para servicio lateral, saque de banda, la pelota es colombiana, ahí está el veterano, Marcelo Fabián Espina, nació el 28 de abril, del 67, como quien dice, 37 abriles, para ser más claros, 37, y es argentino, hace rato, está jugando aquí, en Chile, y es la insignia, es el ícono, de este equipo, confunde mucho, a un equipo, cuando lo presionan bien, y ahí va el cabello, bien, 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 destobla, atención, telemí, va a dejar pasar, quedó, para el marido, domínguez, golazo, 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 que buena jugada, en el minuto 41, Oscar Díaz, que destobla, abre el compás, telemí, le quedó esa pelota, Álvaro Domínguez, y es golazo, observemos, Díaz, telemí, que deja pasar, Álvaro Domínguez, que le pega con todo, y atención, Colombia, Deportivo Cali 2, colocó los ceros, y esa, y esa era la jugada, doctor Carlos Antonio Vélez, y para el poco tiempo de trabajo, qué bien funciona este Deportivo Cali, tenía pendiente, solamente en el comienzo del partido, eso, de jugar con ella, de enhebrar, de juntar, de anexar, a Castillo, para mi gusto, la figura del pueblo, Castillo ha tenido que ver, en las dos anotaciones, qué tal esa pausa, para la llegada de Candelo, y ahora, la jugada distractora, en la origina, se la da Díaz, toma avanza con ella, Díaz va con ella, luego lo ve venir por el medio, no puede Castillo, porque tiene presión encima, abre el paréntesis de las piernas, y le queda a Domínguez, que huy, ahí, cuando tiene la medida, le da durísimo, si el arquero está en el camino, lo atraviesa, y se la puso arriba, para el 2 a 0, estaba muy bien parado en defensa, le faltaba, opa, gol de Colo Colo, gol de Colo Colo, Manuel Neira, Manuel Neira, gol de Colo Colo, 42 minutos, de la parte inicial, que pasó ahí, una pelota cruzada, Neira, llega sobre los 42 minutos, descuenta, para el blanco chileno, marcador, 2 para Deportivo Cali, 1 para Colo Colo, y aquí hay que decir, esa no era la jugada, doctor Carlos Antonio, él es, se la comió Hernando Patiño, un error, típica y clásicamente, individual, es un centro por la derecha, y Patiño salta a cabecear, y el balón lo baña, y claro, queda mano a mano, el ex hombre de la entraña americana, jugó poco en Cali, pero todo el mundo sabe, que es un goleador, se vino lesionado de Colombia, aquí se ha recuperado, y la empujó por debajo del cuerpo de Castillo, y justo, cuando estábamos hablando, de las bondades defensivas del Deportivo Cali, que no altera para nada, no altera para nada, este error de Patiño, el concepto que tengo, de un muy buen trabajo defensivo, de este Deportivo Cali, en lo que va del juego, afortunadamente, el partido está para terminar el primer tiempo, para que esto no aprovechen el viaje, del gol que acaban de anotar, y vayan a complicar las cosas, la tiene Colo Colo, la vibración te va a contagiar, colecciona los mini CDs Coca-Cola, con los artistas más vibrantes del momento, reúne 5 tapas marcadas, más 1500 pesos, y reclama un mini CD, son 4 mini CDs para coleccionar, en géneros pop, rock y tropical, vibra con Coca-Cola de verdad, 44 minutos de la primera parte, no puede ser, controlado estaba el partido, por el Deportivo Cali, llegó a este descuento peligroso, del Colo Colo, 44 minutos de la primera parte, gana Deportivo Cali, 2-1, el servicio de puerta, para Deportivo Cali, la tarjeta amarilla, se la ganó, Oscar Díaz, en la jugada anterior, de todas maneras, el partido defensivamente, el Cali es muy bueno, hay que hacer ajustes, no conozco ningún jugador, que no se equivoque, y ningún equipo, que no se equivoque, en 45 o en 90 minutos, aquí la equivocación se dio, y aprovecharon ellos, pero el Cali está muy bien parado, pero hay que hacer unos ajustes, y el ajuste principal, es hacerle entender, a Hurtado y a García, que son muy importantes atacando, pero que también son muy importantes, dependiendo, que ellos tienen que venir, a hacer el 5, con los 3 de atrás, ellos 2, más los 3 del fondo, el 5, cuando el adversario ataque, para que no queden esas brechas, esos espacios, gigantescos, por los costados del campo, un minuto de reposición, terminada la primera parte, estaremos con Don Jorge Alfredo Bárragas, Vicky Dávila, para las noticias, en el canal RCN, en nuestra televisión, orgullosamente colombiana, sigue ganando el Deportivo Cali, tranquilos muchachos, 45, la bola sobre el medio, va cayendo para Mena, Mena que va entregando a la izquierda, quedó para Rodrigo Madrid, Rodrigo juega para Mena, cuidado, arranca Colo Colo, por el centro, la tiene Lucho Mena, mira por donde, va a terminar la primera parte, el toque por derecha, quedó para Braulio Leal, le pega a cualquier parte, rechazo al Deportivo Cali, y esto va a terminar, en su primera parte, no te olvides, conviértete en socio, del Club Fútbol Manía, inscríbete gratis, termina la primera parte, levanta, el brazo Jorge, la rinonda, se acabó el primer tiempo, ánimo Colombia, gana Deportivo Cali, dos goles por uno. Gracias, lo que aquí ha hecho el Deportivo Cali, porque ha mostrado, más allá de un boceto, a esta altura los equipos, dibujan lo que pueden hacer, a lo largo de Colo Colo, ahora le toca, manejar inteligentemente este partido, porque lógico, va a venir con todo, Colo Colo, a tratar de emparejar, y ahora más que nunca, se necesita, ese detalle, del regreso, de los centrocampistas, Hurtado y García, por los costados, a convertirse en marcadores de punta, y colaborar con los tres centrales, que es el detalle para reparar, después de los primeros cuarenta y cinco, arranca el segundo tiempo, y en Fútbol Manía, Fútbol RCN, un canto a la emoción del fútbol, el narrador de Colombia, Jorge Eliezer Torres. Inicia la parte complementaria, vamos a los segundos, cuarenta y cinco minutos, suena el pito, Colombia. Fútbol Manía, Fútbol RCN, Fútbol RCN, pues sí señores, esa es la verdad, está ganando el Deportivo Cali, se presenta modificación, también en el Deportivo Cali, Juan Carlos Guasá, ha llegado por Giovanni García, que ya tenía tarjeta amarilla, y en el Colo Colo, la modificación, salida de Braulio Leal, y la llegada de Mauricio Donoso, que es el número diecisiete, tiro de esquina, a favor de Colo Colo, apenas comenzando la segunda parte, ahí está Silvio Fernández, se sube también David Enríquez, para el golpe de cabeza, y en el cobro, a favor de Colo Colo, apenas arranca la parte complementaria, Rodolfo Madrid, que deja la pelota para Espina, vuelve a quedar para Madrid, y en el centro, cuidado, las marcas, Silvio que salta, él cierra en el fondo de Barragán, complemento a Mera, la saca para Deportivo Cali, por derecha Mayer Candelo, Mayer Candelo que aguanta, Mayer con el balón, Miguel Ángela se va al que persigue, el balón se va al costado, ya había sanción, cobra a favor del Deportivo Cali, apenas arrancando el segundo tiempo, reiteramos, Juan Carlos Guasá, llega a jugar por izquierda, en reemplazo de Giovanni García. Pienso que está apuntando, Bernardo Redina, lo que decíamos, hay que reparar un poco el trabajo, de Hurtado y de García, que no regresaban a ser el cinco, a ser marcadores de punta, con los tres centrales, eso se llama en el fútbol, a ser el cinco, son tres centrales y dos carriles, cuando los dos carriles, se vuelven marcadores de punta, tres y dos da cinco, y eso en el primer tiempo no se hizo, ellos los dejaron con los tres centrales, ahí amontonados en cinco metros, y quedaron unas fincotas, unas fincas, unos parques, en el extremo del campo, ahora quiere el técnico, con la presencia de Guasá por la izquierda, hacer más un cuatro, en un momento determinado, y asegurar el cinco, cuando ataque el equipo adversario, Guasá está marcando, justo en este momento, atención que va Deportivo Cali, hay peligro, Guasá, Castillo que pica por el centro, Guasá cayó, a ver, llega la rionda, le dice a Guasá, que se levante, en el piso queda el número ocho, del Deportivo Cali, peligro, atacaba el cuadro azucarero, por simulación, le dieron tarjeta amarilla, eso considera al menos, el árbitro uruguayo, Jorge la rionda, atención a la jugada, Guasá, la marca, del número 10 Ramírez, y levántese, que pa'lante estoy allá, ahora en el interior, de todos los empaques de Guasá, están los Bubastickers, con el gato de Guasá, practicando los deportes extremos, son 15 para coleccionar, son los Bubastickers, coleccionalos, van 3 minutos, de la parte complementaria, gana Deportivo Cali 2-1, ciclo de transmisiones, de la Copa Toyota, Libertadores de América, a través del canal RC, en nuestra teletelevisión, orgullosamente colombiana, estaremos con el Deportes Tolima, que empató en condición de visita, con el 11 Caldas, campeón del primer torneo, tiro libre a favor de Colo Colo, va a cobrar, Marcelo Fabián Espina, atención con Silvio Fernández, el espigado atacante uruguayo, cobra Marcelo Espina, golpe de cabeza, apenas forzado, queda por derecha, para buscar Rodolfo Madrid, le pegó a cualquier parte, y es la oportunidad, para recordarles, que hay que convertirse, en socio del Club Fútbol Manía, inscríbase ya, gratis en Bogotá, al 594 85 35, y en el resto del país, al 018 1091 34 57, esto va a estar buenísimo, registra tus datos personales, y cuéntanos, de qué tipo del fútbol colombiano, eres hincha, espera espectaculares sorpresas, porque la Fútbol Manía de RCN, premiará tu pasión, con el fútbol, es un Club Fútbol Manía, de RCN, vayan preparándose, porque esto apenas comienza, Copa Toyota, libera retadores, a través del canal de RCN, nuestra tele 2-1, está ganando el deportivo Cali, se asegura, se asegura a Bernardo, con la presencia de Guasai, más como marcador, incluso en un momento determinado, el Cali se ve armadito, con 4, con 4, y después va llegando, hurtado para hacer el 5, pero básicamente con 4, distinto a la primera parte, cuando García estaba lanzado, de volante para adelante, y muy poco de volante hacia atrás, entonces, como ya va ganando, hace ese cambio, para tener con Guasai, más marca sobre el sector izquierdo, aunque también sabe salir, y lo acaba de mostrar, Madrid que cobra, el corte de Álvaro Domínguez, la bola queda para Mayer Candelo, atención que vino deportivo Cali, Oscar Díaz, desdobra el ataque, arrancaba sobre la izquierda, lo desplazaron, que el árbitro dice, que no pasa nada, que se levante, que para adelante está allá, el abrazo para toda la hinchada, del fútbol colombiano, Copa Libertadores, a través del canal de RCN, nuestra tele, televisión orgullosamente colombiana, va Donoso, marca Oscar Díaz, quita la pelota, la dejó para Mayer Candelo, Domínguez picó por izquierda, por derecha, va Carlos Castillo, Mayer juega para Telembi Castillo, arranca el de Barbacoas, la sirve para Mayer, va la pared, corta Miguel Ángela, se va, la saca para Colo Colo, cuando procuraba el toque, la pared, Mayer Candelo, con Carlos Castillo, se viene Marcelo Fabián Espina, atravesó la central, la bola sobre derecha, la ida que se abre, maneja Colo Colo, empuja por el centro, con Lucho Mena, Mena que va dejando el balón, para Marrecelo Donoso, Donoso, acompaña por el centro, Naira que se mueve, vuelve a quedar ese balón, para Marcelo Donoso, ataca Colo Colo, arriba Silvio Fernández, otra vez Donoso, Donoso, Naira, arrancó en la diagonal, llega sobre las 5.50, viene la barra de José, Hermes Meral de Puerto Tejada, y envía la final para Tiro Bastina, a favor de Colo Colo. Ya metió el Cali, su primer contraataque, en el segundo tiempo, está jugando decididamente a la contra, Colo Colo está volcado, sin mayor orden, todavía no entra el director de orquesta, Marcelo Espina, a poner una mayor seguridad en la asociación, cuando tienen el balón, claro que eso le conviene al Deportivo Cali, están atropellando, y buscando de cualquier manera acceder, y cobran en corto, para evitar el cabezazo, del Deportivo Cali, que les ganó por arriba, buena recuperación, y va otra vez la contra, Hernando Patiño, que destobla el ataque, va al cocho, ojo por derecha, va Mayer, por izquierda, Teren B, aquí va la contra del Deportivo Cali, Candelo, Candelo, fuerte del área, Mayer, busca el ángulo de tiro, Álvaro Domínguez, que acompaña, se abre un poquito por derecha, punto de apoyo, para dejar Hurtado, Hurtado, juega Oscar Díaz, por izquierda, está libre Juan Carlos Guasal, allá va el servicio, para Guasal, de Caloto Cauca, quiso tocar por el medio, una pelota comprometida, ya no era la jugada, salida de Colo Colo, Silvio Fernández, toca por el medio, para Espina, Marcelo Fabián, la tiene el argentino, el veterano jugador, 37 años, cambia sobre la izquierda, Rodrigo Madrid, va al enganche Madrid, marca Freddy Hurtado, ahí en la línea intermedia, el toque de Hurtado, falta sobre Madrid, y cobra a favor de Colo Colo, en 7 minutos, 30 segundos, de la parte complementaria, sigue ganando el Deportivo Cali, en Copa Libertadores de América, atención, ojo que Mayer Candelo, buscó una pelota por izquierda, Cheito Ramírez, que corta para Colo Colo, vuelve a quedar el balón, para Juan Carlos Guasán, empuja a su izquierda, va al Deportivo Cali, va Guasán, va Guasán, va Guasán, esta es falta, esta sí es falta, no hay simulación, por ninguna parte, tiro libre, a favor del Deportivo Cali, sanciona la rionda, qué buena pastilla, muy buena, con Dolex Gripa, la vida sigue normalmente, porque controla los síntomas, mientras la gripa, sale de su cuerpo, y eso que tienes gripa, Dolex Gripa, y usted, cómo quiere vivir su próxima gripa, hay tiro libre, a favor del Deportivo Cali, con toda la calma del caso, el equipo colombiano, que está ganando 2-1, aprovecho para decirles, para recordar mejor, por la pregunta, Fútbol Manía Interactiva, ¿cuál fue el primer campeón, de la Copa Libertadores de América? Las opciones, A, Independiente de Argentina, B, Peñarol de Uruguay, C, Santos de Brasil, ¿Una pista? Sí, 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 otra pista, otra pista, le trae tan malos recuerdos, ese equipo, a una hinchada colombiana, desde tu celular, Bersaudo, con CEN, envía la clave RC, como mensaje de texto, al código 4386, Pelota quieta, viene Mayer, viene Mayer, levanta un balón, para golpe de cabeza, Enrique Cessierra, vuelve a caer el balón por derecha, viene el Deportivo Cali, la tiene Alvaro Domínguez, bien, Caracho, aguanta Domínguez, pasa la pierna por encima de la bola, el rebote cayó por derecha, Oscar Díaz, cumple buen trabajo, Oscar, la bola se va, al costado para servicio lateral, las opciones son bien claras, Independiente, Teñarón, Santos, siga llamando, siga llamando, desde su celular, Bersaudo, con CEN, y envía la clave RC, como mensaje de texto, al código, 4386, Latine Deportivo Cali, Juan Carlos Guasán, viene por izquierda, arranca la amenaza verde, Marreca sobre el fondo, quita, el Cheito Ramírez, el balón va largo, Silvio Fernández, que va a dejar para Neira, viene de atrás, Espina, que se viene peligroso, Colocomo, a meter una pelota para Neira, Espina, que empuja, parecía falta, cayó el cocho, el árbitro le da continuidad, viene, con todo, sacando ese balón, José Mesmera, quedó para Bayer, la tiró para Castillo, aquí viene el gol, le pegó Castillo, goloso, 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 del Deportivo Cali, gol de Colombia, gol de Deportivo Cali, y qué definición, señoras y señores, la de Carlos Castillo, Barbacoas Nariño, aquí está tu hijo, y aquí está el sabor, el baile de Telenví, marcador, tres para Deportivo Cali, uno para Colo Colo, y esa, y esa era la jugada, doctor Carlos Antonio Vélez. Clásico, típico contraataque, se recupera una pelota, y Candelo, qué balón, le pone a Castillo, el arquero tiene que salir apurado, ellos están mal parados, dos contra uno, pero hay un espacio entre los dos, y nadie puede tomar, a ese jugador que es rápido, y Castillo, la figura del campo, tuvo que ver, en las tres anotaciones, en las dos primeras, como alimentador, y en la tercera, como ejecutor directo, ve salir a Bravo, le da con la espinilla, por arriba del cuerpo, y la pone adentro, para el tercero del Deportivo Cali, y como está planteado el equipo, como está planteado el partido, como está planteado el resultado, de pronto está más cercano, el cuarto del Cali, porque hay presión en la tribuna, para la gente de Colo Colo, que ya empieza, a alindar el ridículo, en su primera presentación, coopera, y claro, no está despejada la cabeza, y a esa confusión, se agrega, que el Cali sigue presionando la salida, y no hay nada más jarta, en el fútbol, que un adversario presione, y presione bien, entonces la confusión es total, y el Cali podría aprovecharse, del buen momento que tiene, de la superioridad, y naturalmente, de lo que en contra posee el rival, que es todo eso citado al comienzo, para marcarle el cuarto, Deportivo Cali, muy serio, bien plantado, y seguro, gana bien, aquí en el David Arellano. Qué buena muestra del fútbol colombiano, qué gran definición de Carlos Telembi Castillo, y al sabor del negro, 12 minutos, 12 minutos, de la parte complementaria, qué celebración, la de Telembi Castillo, 3-1 está el partido, ahí va la presión, mira, ahí va la presión, encima, están presionando, Miguel Ramírez, que rechaza, la bola queda para el coche, Patiño, y en otra vez, Cheito Ramírez, de caos para Miguel Ángela, se va, juega atrás, para el joven Claudio Andrés Bravo, que ha tenido que llegar a la red, tres ocasiones, para sacarla, vino Mayer Candelo, ojo, que hay mala entrega, Mayer, tiró por el centro, para Telembi, y se levantó la banderola, había fuera de lugar, cuando arrancaba Carlos Castillo, Carlos Castillo, hace la fiesta, y se grita gol, y se grita gol, es un formanía, R.C.M. Si pasas por la maría, hoy es un ring ring, puedes garantizar, que se trata de mí, Orbitel, le cuento, no había posición adelantada, no había posición adelantada, la jugadora es legal, e iba Cali para el cuarto, Castillo, el más importante, y después Candelo, gran trabajo, de recuperación de balón, y además, de participación, en la jugada de ataque, han hecho muy buen trabajo, esos tres de arriba, más silencioso, más calmo, Domínguez, mucho más, propiciado, a lo que le exigieron, marca, sacrificio, poco proclive a ello, pero hoy funcionando, notablemente, el jugador Candelo, y participando, en la jugada, así Castillo, que ha sido también, intérprete, de lo que el técnico quiere, con dos alimentaciones, y una definición, para el tercer gol, ese es el orden, de individualidades, pero hay que decir, que el trabajo del Cali, colectivamente, ha sido muy, pero muy bueno, Mayer Candelo, va a buscar a Carlos Castillo, primero la barca de Enrique, la saca para Colo Colo, le cayó a Marcelo Fabián Espina, atravesó la central, se viene el cacique al ataque, Marcelo Fabián Espina, cambia para Neira, Neira, Neira que aguantó, Neira que aguantó, Rodrigo Madrid que acompaña, Madrid, llega también, de atrás, para pegarle Donoso, juega serio Donoso, pero rechaza ya, el deportivo Cali, la bola por derecha, va cayendo para Álvaro Domínguez, 158 largo, muy largo, la bola se va al costado, para servicio lateral, van 14 minutos, 14 minutos, de la parte complementaria, y están ganando, los puros criollos, del deportivo Cali, porque hay que remarcarlo, son los jugadores colombianos, tiene este deportivo Cali, se va a presentar, la modificación, de Colo Colo, Millape, Marcos Millape, número 19, ingresa, y se va en medio, de los pitos, quien se fue, Gonzalo Fier, el once, Gonzalo Fierro, su 23, de Chile, Cali va ganando 3-1, y sigue apretando, mire, viene la presión, Domínguez por un lado, por el medio Castillo, ellos empiezan a progresar, y ahí el Cali, entonces, va asegurando sus líneas, para cerrar espacios, y al final, termina recuperando la pelota, muy buen trabajo, el tiempo de juego, 15 minutos, 15 minutos, de la parte final, deportivo Cali, está ganando, en su estreno, de Copa Libertadores de América, la año anterior, arrancó muy bien, deportivo Cali, le ganó a River, goleó también a Melet, en condición de visitante, le deseamos la mejor, de la suerte, es al deportivo Cali, a Tolima, a once, Caldas, Copa Toyota, Libertadores de América, Rafael, Rafael Camilo está mirando, por la ventana, Nicolás está comiendo, en clase, Catalina, se está pintando, las uñas, Valentina, no hizo la tarea, sapos, osos, hipopótavos, leones, y otras divertidas, figuritas coleccionables, del nuevo zoológico, de Colanta, reúne 5 sellos, de las bolsas, y cajas de leche entera, Colanta, y con 500 pesos, reclama uno, Colanta sabe más, para servicio lateral, viene el equipo colombiano, Freddy Hurtado, parte inferior de sus televisores, Mayer con propiedad, Mayer, Andrés Candelo, va dejando para Oscar Díaz, José Hermes, Mera que la tiene sobre el fondo, maneja el equipo azucarero, otra vez a la derecha, para Álvaro Domínguez, corta Rodolfo Madrid, deja por el centro, para Donoso, viene Silvio Fernández, marca el cocho Patiño, bien, 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 el deportivo Cali, viene el fútbol colombiano, por el medio, Mera dejó para Oscar Díaz, juega para Álvaro Domínguez, Domínguez, otra vez a la derecha, para buscar a Mayer Candelo, viene el cierre de Enrique, sobre el fondo, el punto de apoyo, para dejar sobre el medio, la va sacando Miguel Ángel, a Sebal, Espina, por derecha, la salida, con Marcos Villape, que se lanza al ataque, Villape que va dejando para Espina, Espina, pierde el control de la pelota, Álvaro Domínguez, que viene a la barca, bien, Domínguez le quedó a Castillo, buena jugada, acompaña, acompaña a Domínguez, viene para el cuarto, salvó, viene Castillo, sin dejarla caer, recibe del meta, Claudio Andrés Bravo, y la bola se va por encima, se salvó con la cola, ahí está, le pegó Domínguez, venía acompañando, Carlos Castillo, la tiró por encima, cerca del cuarto, estuvo la venaza verde, qué partidazo, el de Castillo, qué partidazo, el del Deportivo Cali, ahí Castillo quita la pelota, debe venir a Domínguez, proyectado, le marca el pase por la izquierda, se la desliza por el callejón, y viene la acción que culmina con un doble remate de Castillo, el primero, lo intercepta Bravo, le queda ahí, para que la empuje, y él la tira por arriba del larguero, se ve más claro, el cuarto tanto del Deportivo Cali, que el segundo de Colo Colo, si el partido sigue como va, porque está contraatacando bien, porque sigue presionando, porque esa presión crea confusión, como ya se los expliqué, y que de hecho, está confuso Colo Colo, 18 minutos de la parte complementaria, ojo que perdió una pelota, Julián Barragán, la bola quedó, para Rodolfo Madrid, Valengan, que es sobre guardia del área, Madrid que ataca para Colo Colo, el centro, golpe de cabeza, alivina Andrés Bosquera, complementa Álvaro Domínguez, juega para Bayer Candelo, por la izquierda, Carlos Castillo, viene Mera al cierre, marcador 3 Deportivo Cali, y uno para Colo Colo, vamos a comenzar la clase, 3 por 1, 6, 3 por 2, 6, muy bien, 3 por 3, 9, aprende a multiplicar por 3, y ahorra mucho más, porque con el 3 por 1, de Bell South, el tiempo que hables, a cualquier celular, Bell South, te lo triplicamos gratis, el próximo mes, para que llames a otros, Bell South, solo tienes que comprar, un Bell South activado, en postpago, Bell South, en movimiento, Neira que buscaba, en una media tijera, le quedaba esa pelota, ahí el balón se va a la final, posibilidad para Colo Colo, el rellazo de Andrés Bosquera, que es el hombre que llega al cierre, y Neira que acompaña, ahí lo intentó, y la bola se va a la final, tranquilo, minuto 19, hoy estamos con el Deportivo Cali, aquí en Santiago, en el Estadio Monumental, esta es la cancha, el Estadio de Colo Colo, y por supuesto, estaremos al lado, de 11 caldas de balizales, del Deportes Tolima, de Ibagué, en la Copa Toyota, Libertadores de América, a través del canal RCN, nuestra tele, televisión orgullosamente colombiana, vamos a 20 minutos, se va a presentar, otra modificación, en Colo Colo, el esfuerzo, del equipo del Cacique, frente a un Deportivo Cali, superior, y eso que el Deportivo Cali, todavía no ha jugado, el primer partido, del campeonato colombiano, sí, por eso decíamos, en el entretiempo, que la verdad, esto ha ido mucho más allá, del presupuesto, a esta altura, uno empieza a ver, los bosquejos, de los equipos, pero el Deportivo Cali, tiene algo más, que un bosquejo, ya hay un ejercicio, sobre lo que el técnico, y en el campo, se ve, ya el trabajo, del técnico, la mano de Redín, lo que los jugadores, han entendido, lo que los jugadores, empiezan, a desarrollar, de acuerdo a la partitura expuesta, pero lo que más aterra, es ver jugadores, como Candelo, con esa cuota de sacrificio, está corriendo a todo el mundo, está marcando a todo el mundo, en fin, están haciendo un muy buen trabajo, eso sin todavía mecanizar, cuando terminen de mecanizar, ni hablar. Se prepara Juan Pablo Úbeda, en el equipo con Ocolino, la bola por el medio, Mena que la tiene, Mena arranca por derecha, se acompaña con Niñalpe, arriba para buscar Mena, Mena con la marca de Mena, gana el colombiano, Mena, envía al costado, para servicio lateral, conviértete en socio, del Club Fútbol María, inscríbete gratis, en Bogotá, al 594 85 35, y en el resto del país, al 018000, 913457, registra, tus datos personales, y cuéntanos, de qué equipo, del fútbol colombiano, eres hincha, es fácil, espera, espectaculares sorpresas, porque la Fútbol Manía, de RCN, premiará tu pasión, por el fútbol, se fue el uruguayo, Silvio Fernández, batido por la tribuna, lo han rechiflado, y pensar que fue el único, que les ganó balones aéreos, a los jugadores del Deportivo, pero lo rechiflaron, le dijeron de todo, cuando se marchó el uruguayo, ingresó Úbeda, que tiene un montón de marcas, en los brazos, tiene su nombre, por si de pronto se pierde, tiene un tatuaje, con el nombre completo, digamos que para una ayuda, a los relatores, y a los comentaristas, por si acaso, no pues que no nos ayude tanto, Iván Pablo Úbeda, número 9, tiene su nombre, escrito en los brazos, eso pues no me lo hubiera permitido, mi mamá jamás, pero este hombre, no tiene problema, anarquía total, y está completamente marcado, por todas partes, Donoso que va buscando, para Colo Colo, cayó al árbitro, marcó la falta, Spiderman, y el vino libre, le llaman el hombre araña, si, si, el hombre araña, a Juan Pablo Úbeda, que ha llegado para Colo Colo, 22 minutos, por el medio, va buscando, Barcelona es fina, toca para Úbeda, atrás el balón, cayó para Echeíto Ramírez, que acompaña al ataque, va dejando para Villape, van a diagonal, va a llegar sobre el borde del área, marca bien el Deportivo Cali, la pelota es colombiana, la maneja el Deportivo Cali, Valle del Cauca, aquí están tus hijos, maneja, Oscar Díaz, hay una falta, cobro a favor del Deportivo Cali, aprovecha tu tiempo, con Nescafé Café con Leche, es muy fácil, tres cucharadas medidoras, agua caliente, revuelve bien, y disfruta, prepáralo rápido, disfrútalo a tu tiempo, Nescafé Café con Leche, ahora con fórmula mejorada, Nescafé, vamos a 23 minutos, juega bien el Deportivo Cali, gana bien, el equipo colombiano, pues sí señores, esa es la verdad, el balón sobre el centro, la pelota queda para Claudio Bravo, que la despaña para Colo Colo, Bravo, están los hinchas de Colo Colo, Colo Colo hizo una pésima Copa Libertadores, el año anterior, recuerde que compartió grupo, con el Deportivo Independiente, Medellín terminó, último en su serie, la bola por derecha, Cheito Ramírez, que la tiene, empuja a Villape, va dejando por la izquierda, para Rodrigo Rodolfo Madrid, más recasó en el centro, Oscar Díaz, la saca para el Deportivo Cali, vuelve a caer esa pelota, para Colo Colo, en el fondo, Enríquez, que la tiene, Enríquez, que va, el giro, juega otra vez, para el arquero, Claudio Andrés Bravo, 23 minutos, no se ve por dónde, Deportivo Cali superior, y tiene muchas alternativas, el Cali, ya miró el banco, porque es que, no hay nada más preocupante, para un técnico, que voltear a la derecha, y no ver nada, voltear a la izquierda, y no ver nada, Redín voltea a la derecha, y ve a Telles, voltea a la izquierda, y ve a Tresor Moreno, vuelve y mira a la derecha, y encuentra a Díaz, bueno, tiene a Zapata, tiene un montón de jugadores, en el momento en que los necesite, y aquí mostró, por ejemplo, una ductilidad táctica, en el primer tiempo, hizo 3-4, en la segunda parte, está haciendo 4-3, y en un momento determinado, 5-2, un muy buen trabajo defensivo, de este Cali, atención a la pared de Colo Colo, hay peligro de gol, Neira que le pega, Manuel Neira, le pega abajo la bola, se va a la final, buena propuesta, en ataque, la pared sobre el centro, le quedó a Neira, el remate bajo, se pierde, se va a la final, se salvó Deportivo Cali, reacción Colo Colina, en el minuto 24, de la parte complementaria, tranquilos, gana Deportivo Cali, tres tiene, el equipo colombiano, tres tiene, el equipo azucarero, uno para Colo Colo, en el primer partido, Copa Toyota Libertadores, aquí, en directo, desde, el estadio monumental, de Colo Colo, Canal RC, en nuestra tele, televisión, orgullosamente colombiana, Ojo, que puede llegar el cuarto, va Carlos Castillo, Carlos Castillo, Carlos Castillo, la tiró para buscar a Domínguez, en el otro lado, la intención era esa, cerca estaba Mayer, quiso jugar por el otro lado, para buscar a Álvaro Domínguez, y ya viene el recorte, de Colo Colo, bueno, la llegada anterior de Neira, antes que, producto de un error, fue producto de una virtud, porque no siempre, un equipo llega al arco contrario, por errores defensivos, del atacado, aquí llegó Colo Colo, rompiendo con toques rápidos, la resistencia del Deportivo Cali, lo hizo muy bien, y Neira falló al final, pero el Cali está más cerca del cuarto, le pega al Cocho Patiño, remate cruzado de Zurda, se la lleva el arrejero Bravo, Hernando Patiño, otra vez con el Deportivo Cali, Hernando el Cocho Patiño Álvarez, nacido en Cartago, Valle del Cauca, 25 minutos de la parte complementaria, gana Deportivo Cali, 3-1 con autoridad, el equipo de Bernardo Rodin, Bernardo, una experiencia con el Atlético Huila, asistente de Javier Álvarez, y ahora, el técnico en propiedad, Azucarero, mucha suerte Bernardo, si estás en los nevados, y oyes un rin rin, puedes estar seguro, que se trata de mí, Orbitel, la rejeta amarilla, para ver, atención que viene, Colo Colo, una pelota englobada, viene en colaboración defensiva, sacando a Andrés Bosquera, colaboración ofensiva, la bola se va por izquierda, ahora, va a buscar Juan Carlos Guasá, se le acabó la cancha, se va, al costado para servicio, vamos con la pregunta, futbolmanía, interactiva, que es el tema, que está sabroso, ¿cuál fue el primer campeón, de la Copa Libertadores de América? Esa es la pregunta, las opciones, A, Independiente, B, Peñarón, C, Santos de Brasil, está servido, tiene otra pista, sí, 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 el uniforme que utiliza ese equipo, no se usa ahora, en el fútbol colombiano, pero se usó alguna vez, ¿se acuerda? Se usó alguna vez, ese mismo uniforme, lo usó un equipo que, fue muy poco en el profesionalismo, pero, bueno, la tiene Castillo, va Castillo por derecha, ataca Deportivo Cali, viene para el cuarto, la bola quedó para Álvaro Domínguez, buen partido, el de Caracho también, Domínguez que levanta al centro, el cierre de Mena, la saca Colo Colo, muy buena pista, y les recuerdo a todos ustedes, que pueden marcar, desde su celular Belsaud, o celular Concel, para enviar la clave RCN, como mensaje de texto, al código 4386, ¿cómo va la cosa? Como dice Pachito, eche el tema al Deportivo Cali, ya se los voy a decir, se los voy a decir, 27 minutos, en la parte complementaria, aquí en el canal RCN, en nuestra tele, nos estamos deleitando, con el fútbol colombiano, primer partido del Deportivo Cali, gana el equipo azucarero, 3-1, la bola sobre izquierda, viene el rechazo del Deportivo Cali, vuelve a caer para Millape, la tiene Colo Colo, hacia atrás, Cheito Ramírez, arranca el veterano jugador, Ramírez, tocó por derecha, va a buscar Úbeda, Úbeda con la barca de Juan Carlos Guasán, cierra Guasán, Úbeda hace el esfuerzo, vuelve Colo Colo, va a levantar centro, la pelota arriba, va a buscar a Manolo Neira, marca Fede Hurtado, ya la saca el Deportivo Cali de Colombia. Café sello rojo, el café que Colombia toma por sabor y aroma. Van 28, maneja Deportivo Cali, hacia atrás, Mosquera, Andrés que juega, sobre la izquierda, va a partir Bayern Andrés Candelo, quedaba el balón ahí, el recorte de Millape, la saca, Colo Colo, la tiene Espina, Marcelo Fabián Espina, no se ha visto al argentino por ninguna parte, Espina, la tocó sobre derecha, viene el pelotazo de Donoso, para buscar a Neira, buscaba Úbeda, la bola se va a la final, golpe de cabeza, y se pierde para Tiro de Esquina, Tiro de Esquina a favor del cacique Colo Colo. Este está en fuera de lugar, está en fuera de lugar, en línea, no levanta la bandera, pelota detenida, por lo menos, a ojo de buen cubero me pareció fuera de lugar, no vi la repetición, estaba mirando el campo, pero me pareció que no es, que estaba en fuera de lugar, que estaba. Donoso, Donoso, con Donoso la tiró por encima, el balón se va a la final, le pegaba Mauricio Donoso, número 17, acompañaba, Breitler Clemente Castillo, nacido también en Barbacoas, departamento de Nariño, para servicio de puerta, a favor del Deportivo Cali. Vamos a llegar a 30 minutos, aquí le pega Castillo, el balón cayó sobre zona izquierda de Colo Colo, viene la marca, de Rodolfo Madrid, se queda con ella, Madrid, dejó para Miguel Ángel Acebal, Espina, que acompaña por el centro, toca por derecha, va Marcos Millape, Millape que amaga, mira por donde, va a buscar por el centro, otra vez el toque para Espina, cambia por izquierda, va Colo Colo, van 30 minutos, de la parte final. Faltan 15 minutos, 15 minutos, fin y texte Pintuco, el color de la calidad. Tres tiene Deportivo Cali de Colombia, uno tiene Colo Colo de Chile, Deportes Tolima, empató con Libertad de Paraguay, 0-0, buen comienzo de los equipos colombianos, en Copa Libertadores, para la hinchada, en Deportes Tolima, la hinchada del Once Caldas, estaremos acompañando, a nuestros tres representantes, en la Copa Toyota, Libertadores de América. Y mañana van a presentar, a los secadas de Copa, mañana es 4, ¿cierto? Sí, mañana lo van a presentar, en Chinchina, a las 10 de la mañana, la gente del Toyota. Va a entrar Mahler, va a entrar Mahler, perdón Jorge, ya está listo Mahler, tresor moreno, van a meter otra culebra, van a meter otra culebra ahí, para aprovechar, el momento que vive Colo Colo en el fondo. Hace bala el ataque, bien Andrés Mosquera, buen cierre, el de Andrés Mosquera, al parado, retira, la pelota cayó por el centro, para Carlos Castillo, había falta de Enrique, a ver qué le van a mostrar a Enrique. Tiene que darle amarillo. Conviértete en socio del Club Fútbol Manía, inscríbete gratis en Bogotá, al 594-8535, y en el resto del país, al 018-091-3457. Registra tus datos personales, y cuéntanos de qué equipo del fútbol colombiano eres hincha. Espera espectaculares sorpresas, porque la Fútbol Manía de RCN, premiará tu pasión por el fútbol. Y le hizo... Se va del campo Mayer Candelo, ahora el módulo va a cambiar. Con la salida de Mayer, queda Domínguez como único creativo, y mete a Mahler con Castillo. Primera opción. Segunda opción. Como tresor sabe jugar, como media punta, lo pone ahí cerquita a Domínguez, mantiene la figura y deja arriba a Castillo. Pero estoy por pensar que va, a jugar con Domínguez creando, y los dos arriba, Castillo y Mahler Tresor Moreno, que entre otras cosas, con el Deportivo Independiente de Medellín, a este mismo Colo Colo, en la Copa Libertadores pasada, le anotó. Le anotó. Buen partido del poderoso en esta misma cancha, del monumental de Colo Colo, llega a Mahler Tresor Moreno. Hay hombre que el piso, Juan Carlos, Guasá, choque con el defensa, Colo Colino se para el juego, 32 minutos de la parte complementaria, a esta hora en el canal RCN, nuestra teletelevisión orgullosamente colombiana. Estamos con esta muestra, esta estampa del fútbol colombiano. Cabeza contra cabeza, Tet a Tet. Se va a recuperar Guasá, fue el que más se demoró, el árbitro debe soltar un balón a tierra, imagínate. La vibración te va a contagiar. Colecciona los mini CDs Coca-Cola, con los artistas más vibrantes del momento. Reúne cinco tapas marcadas, más 1.500 pesos, y reclama un mini CD. Son cuatro mini CDs para coleccionar, en géneros pop, rock y tropical. Vibra con Coca-Cola de verdad. Y se grita gol, y se grita gol. Es fútbol manía, RCN, y se grita gol, se grita gol colombiano, con Mayer Candelo, con Álvaro Domínguez, con Carlos Telembi Castillo, el hombre de Barbacoa, se grita gol aquí en el canal RCN, nuestra tele, se va a reanudar el compromiso. Devuelve, suelta el balón a tierra el juez, y Castillo se la devuelve, claro que se la devolvió por allá, creo que llegando a Valparaíso. Ya tenemos experiencias del Perolímpico. Sí, entonces la devolvió lejos, para que Colo Colo organice desde el fondo la acción. Quiero ver en dónde se va a parar Mahler, en dónde se va a parar Mahler, y hay un hombre más calentando en el Deportivo Cali, va a agotar los tres cambios, Bernardo Redin, muy elegante, muy elegante, muy italiano. Además elegante siempre su fútbol. Ojo con ese técnico, para su socio el pibe Valderrama, también nuestro abrazo, 34 minutos, van 34 minutos. Él ya mostró con el Huila, que entienda el tema, y mucho. Si esa campaña que hizo con el Huila, la hace con el Deportivo Cali, Bernardo Redin ya empieza a sonar en Ligas Mayores, está por ahí. Quedan 11 minutos para terminar el partido, muy cerca de la victoria está el Deportivo Cali. Rodolfo Madrid se lanza el ataque para Colo Colo. Rodolfo, la muestra juega para Donoso, a buscar Mauricio Donoso, se le escapó la pelota a Donoso, y la bola se va a la final para servicio de puerta. Este es el tiempo de juego. Llegamos a 35 minutos de la parte final. Hola papito, ¿te acuerdas que te conté que tenía un diente flojo? Ve, ya se me cayó. Ahora en el colegio me hizo el calabaza, ¿sabes qué? Lo puso el ratón Pérez, y con lo que me trajo, me pude comprar el disfrut para la obra del colegio. Por agilidad, comodidad y tasa de cambio, reciba sus giros del exterior por Bancolombia, porque todo puede ser mejor. ¡Ay, júbilo vertiblanco, júbilo azucarero! ¡Gana Deportivo Cali! Queda muy poco para terminar el compromiso. Deportivo Cali, comienza a recorrer otro camino de Copa Toyota Libertadores de América. No olvidemos que fue el primer subcampeón de Copa Libertadores por Colombia. Bajo el mando del profesor Bilardo, ¿no? Sí. 78. 78 contra el Boca de Lorenzo. Y después esa gran actuación de Cheche Hernández. En definición desde el punto penal. Recuerdos del Deportivo Cali. Atención que se viene mal el tresor Moreno. Está jugando de centrocampista, o sea que el módulo se mantiene. Con un solo hombre en punta, no varió el módulo de medio campo hacia arriba con esta modificación redín, porque el defensivo sí lo cambió del primer tiempo al segundo. Deportivo Cali fue subcampeón en el 99 frente a Palmeiras. Una gran actuación en definición desde el punto penal. Mucha suerte para el Deportivo Cali. Aquí le estaremos acompañando en el canal RCN, en nuestra tele y en la Fútbol Manía de RCN Fútbol. A propósito, convierte en el socio del fútbol Manía. Inscríbete gratis en Bogotá al 594-8535. Y en el prenso del país al 018-091-3457. Registra tus datos personales, cuéntanos de qué equipo del fútbol colombiano eres hincha y espera espectaculares sorpresas, porque la Fútbol Manía de RCN premiará tu pasión por el fútbol. Viene Díaz, ¿verdad? Cambio en el Deportivo Cali. Viene Díaz, va a entrar Díaz y seguramente aquí pueden descansar a Castillo, que hizo un muy buen partido. Van 37 minutos de la parte final, ataca Colo Colo, pelota pasada, Neira que buscó nada. El balón está en el Deportivo Cali, el balón es colombiano, viene Freddy Hurtado. La pregunta de la Fútbol Manía, pregunta interactiva, mucha atención. ¿Cuál fue el primer campeón de la Copa Libertadores de América? Ya usted tiene la respuesta, claro, ¿no? Sí. Opciones, independiente. A, independiente de Argentina. B, Peñarol de Uruguay. C, Santos de Brasil. Creo que ya es hora de dar el resultado, ¿no? Sí. A ver cómo va la cosa. ¿Puedo decir no? ¿Ah? No. Desde su celular pensado, con Cell envía la clave RCN como mensaje de texto al código 4386. Aquí se va acumulando puntos. Nos comenta don Miguel Tulán de nuestro productor. 15 puntos al acierto. La sola llamada, 5 puntos. Esto va a estar buenísimo. Atención que viene. Se fue Castillo. Deportivo Cali. Jorge Díaz. Entregado por el centro para buscar a Mález Tresor. Mález Tresor Moreno. Qué gran partido hizo Carlos el Telembi Castillo, el hombre de Barbacoa. Mález Tresor Moreno. Arranca por derecha el Chocuano. Marca Madrid. La va sacando para Colo Colo. Montado en el partido. Está el Deportivo Cali. El técnico Redín terminó sustituyendo a los dos hombres más importantes que ya habían hecho el gasto, habían cumplido con la misión. Ya hicieron la tarea. Tres a uno. Se va Mayer. Se va Carlos Castillo. Y la responsabilidad de rematar será de otros. Y el Cali está encima ganando tres a uno. Y aquí en el David Arellano con ambición, con una gran actitud de ataque. Ahora es el propietario de la pelota y pone el ritmo del partido. Si vas por Colo, ganas un rim-rim. Puedes apostar que se trata de mí. Orbitel. Quedan seis minutos para terminar el partido. Aquí estamos en el Estadio Monumental de Colo Colo. En silencio el Estadio Colo Colino. Con esta muestra del fútbol colombiano. Bien Deportivo Cali. Aquí hay una falta sobre la izquierda. Va a levantar Colo Colo. Estadio de Colo Colo. El Estadio Monumental David Arellano se va a cobrar. Tiro libre a favor del blanco chileno. La pide Mauricio Doloso para pegarle ese balón cruzado. El resultado. ¿Puedo decir o no? Después de esta jugada. A ver, ¿qué pasa aquí? Le pega Donoso para Colo Colo. Bien resuelve. Andrés Mosquera. Bien Mosquera. Rechaza para Deportivo Cali. La pelota la busca Gelo Díaz por el centro. Se compromete. Vaya, puria, puria, puria. La bola quedó para Mena. Lucho Mena la va dejando para el arquero Claudio Andrés Bravo. Vamos a llegar a 40 minutos. Ya tenemos ya. Resultado. Tenemos ahí. Están apretando. Permítame un minuto. Sigue apretando el Cali. Mire, va Mahler por uno. Este es el único que queda más o menos libre porque viene por el medio. Y quedaba Díaz sobre el otro defensor. El Cali hasta el último minuto apuró la salida de Colo Colo. Y lo increíble es que Colo Colo durante todo el partido no cambió su manera de jugar. Pese a la presión que mostró desde el vamos el Deportivo Cali. No sé, pero me parece que la mano táctica aquí se la ganó de lejos el técnico Bernardo Redín al Kaiser que llaman Jaime Pizarro. La vibración te va a contagiar. Colecciona los mini CDs Coca-Cola con los artistas más vibrantes del momento. Reúne cinco tapas marcadas más 1.500 pesos y reclama un mini CD. Son cuatro mini CDs para coleccionar en géneros pop, rock y tropical. Vibra con Coca-Cola de verdad. Remate Colo Colino. Le pegaba de atrás. Manolo Neira. Se la lleva a la recarga colombiana. Brainer Clemente Castillo. 41. Vamos a 41. Como ya vamos para cierre, ¿no? Sí. Cierre la pregunta. Cierre. Cierre de pregunta. Bueno. A ver, nos va dando los datos cómo estuvo este primer conteo en la pregunta. Fútbol María Interactiva porque esto apenas comienza. Bueno, ¿cuál es los datos, pues? Sí. Independiente, 12%. 12%, sí. Peñarol, 79%. Peñarol, 79%. Peñarol. Sí, sí, 79%. Y Santos, 10%. Santos, 10%. Entonces, digamos que fue Peñarol, evidentemente, el 79% aceptaron. Muchas gracias por la participación. ¿Por qué aquello del mineral? Porque es que a ellos lo llaman los carboneos. Los carboneos. Está representado aquí con la rionda, dice usted. Y no, no solamente con la rionda, con el que se fue. Ah, con Silvio Fernández. Con Silvio Fernández. Dije, en el campo está representada esa nacionalidad. Y en el campo no hay sino tres nacionalidades, cuatro. Chilenos, no había equipo chileno. Colombiano, no había equipo colombiano. Estaba Espina, argentino, y estaba el juez. Y Silvio Fernández, uruguayos. Yo creo que las pistas están claras. Y le ganó a la América de Cali. Aquí en Chile, una Copa Libertadores de América. Gol de Aguirre, si no estoy mal. Me cuentan que la votación fue realmente espectacular. Muchas gracias a todos ustedes. Ya seguiremos aquí en la Fútbol Manía de RCN Fútbol. 42 minutos para disfrutar más de este partido. No olvides tener Coca-Cola bien fría en casa. Tu fútbol, tu pasión, Coca-Cola. Gol de Colo-Colo. Gol de Colo-Colo, 42 minutos. Increíble, ¿qué pasó en esta? El pelotazo largo al área. No hubo diálogo. Sí. Kreiner que llega a buscar. Neida que se adelanta. Y es el segundo de Colo-Colo. Descuentas sobre el final. Veamos la jugada, el pelotazo. Gol innecesario. Gol innecesario, absurdo. Y el marcador está a tres para Deportivo Cali. Dos para Colo-Colo. Esa no era la jugada. Desatención, desatención. Lo mismo que en el gol de Colo-Colo al cierre del primer tiempo. Hace el Cali el segundo. Hay una desatención. Tiene que venir a recoger una pelota aérea. Quien no sabe cabecear. Y Neira resolvió. Y aquí, falta de diálogo. Desatención. Los partidos terminan cuando el árbitro dice, ya no más. Ya no más. Mientras esté en juego, hay que seguir con la cabeza puesta. Así la superioridad sea como lo hemos visto. Enorme a favor del Deportivo Cali. Nos quedaron debiendo un gol más. El Cali era para que ganara por lo menos por cuatro. Por lo menos por cuatro. Vamos a 44 minutos. Un partido como este no se puede empatar de ninguna manera. Así que muchachos. No, y tampoco dice la verdad tres a dos. Este partido era para cuatro a uno. Para cuatro a uno. La tiene mal el tresor Moreno. El toque en corto para Álvaro Domínguez. Aguanta el Deportivo Cali. Quedó para Juan Carlos Guasá. El toque sobre el centro. Jorge Díaz va a buscar por el medio. La pelota tocadita. Hacia el fondo para buscar a Oscar Díaz. Oscar Díaz que la toca a su origen. Quedó para Juan Carlos Guasá. Es increíble. Seguro no es la verdad del partido. Tres dos mal juego. No. 44-30. Esto va a terminar aquí en el estadio. Ahí encima. Volumenta la tensión. Jorge Díaz que persigue. Elo Díaz que buscaba el balón. Marca. En el fondo Cheito Ramírez. La saca para Colo Colo. Procedimiento que ha resultado no se cambia. Y el Cali venía bien. Presionando la salida. Iba ganando tres a uno. Tenía su ambición. Hay que ajustar. Superaba al rival. Sí. No. Hay cosas que se tienen que ir ajustando. Y la tensión es una de ellas. No. Es que apenas esto está empezando para el Cali. Técnico nuevo. Digamos que grupo nuevo. Rescató jugadores de otro lado. Me parece mucha gracia lo que ha hecho. Pero se pudo haber ganado sin sufrir. Y faltan tres minutos. Porque dice el juez que hay que añadir tres minutos. Y eso podría generar un sufrimiento innecesario. De acuerdo. Innecesario que el partido estaba para ganar cómodo. Cuatro a uno sin problema. Espina que deja para Millape. Levante una pelota para Colo Colo. Freddy Hurtado a la pantalla. Atento a la cortina. Bien Freddy. La bola se va a la final. El descurador chocó. Y la bola se pierde para servicio de meta. La pelota la tiene el Deportivo Cali. Entonces yo aprovecho para decirles lo siguiente. Conviértase en socio del Club Fútbol Manía. Inscríbete gratis en Bogotá al 594-8535. Y en el resto del país al 018-091-3457. Registra tus datos personales. Cuéntanos de qué equipo del fútbol profesional colombiano eres hincha. Y espera espectaculares sorpresas. Porque la Fútbol Manía de RCN premiará tu pasión por el fútbol. Ojo que va Colo Colo. Va Colo Colo por derecha. Úbeda que la tiene. Cuidadito hacia atrás. Balón para Millape. La cambia para Donoso. Viene Colo Colo. Se está consumiendo el tiempo de reposición. Balón que le quedó a Rodolfo Madrid. La entregó sobre la izquierda. Vuelve la carga Colo Colo. Última línea. Empuja Miguel Ángel. Acebal. Viene el recorte. La bola al costado para servicio lateral. Cayó. Hombre del Deportivo Cali. No para el juego. La rionda. Ojo que por izquierda vuelve a Acebal. 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 Falta. Marjada Oscar Díaz. Falta. Tiro libre peligroso. Concentraditos en este balón de costado. Sí, porque entre otras cosas todo Colo Colo se viene al área. Sufrimiento innecesario. Innecesario del Deportivo Cali. Mucho más que su rival. Le ganaba cómodo 3 a 1. Le pudo haber ganado marcándole uno o dos goles más. Y terminó apretado. Y terminó apretado por un par de desconcentraciones. Sobre todo esta última. Es una pelota que sueltan desde la mitad. Los zagueros no hablan con el arquero. El arquero no habla con los zagueros. Uno recostándose. El reclamo de Bernardo y con razón. Uno recostándose. Permite que venga Neira y la meta de cabeza. A propósito de sufrimiento innecesario. Miria Bernardo desesperado. El profesor Barragán. No, y no se lo merece el Cali de esta noche. No se veía por dónde. A ver muchachos, concentrados aquí. 47 minutos. Se está consumiendo el tiempo de reposición. Así se hayan quedado sufriendo por culpa de ellos mismos. Yo creo que el Cali ha demostrado ser superior de lejos a Colo Colo. Donoso que cobra. Salta Castillo. La dejó ahí. Para Fortuna la pelota que va en la cabeza de Caracho Domínguez. Y Domínguez la sacó. Listo muchachos. La maneja Jorge Díaz. Mete el pelotazo para mal el tresor moreno. Picaba tresor. Se levantó el banderín. Esto va a acabar. Se consumen los últimos segundos del tiempo de reposición. Para toda la hinchada el Deportivo Cali. Nuestro abrazo desde aquí, desde la cancha de Colo Colo. Estaremos con Tolima. Estaremos con once caldas. Toda la Copa Toyota Libertadores de América 2004. A través del canal RCN en nuestra tele. Se acabó. Va a terminar el partido. Va a terminar. Se acabó. Se acabó. Levanta el abrazo a la rionda. Ganó el Deportivo Cali. Cubilo colombiano. Un abrazo para todos. Mil gracias por la sintonía. Y seguimos con amor a la plancha. Aquí en el canal RCN en nuestra tele. Televisión orgullosa. Vente colombiana. El día es tu pasión. Quédate en tu corazón. Fútbol Manía RCN presentó en vivo. El pelotazo adentro para Neira. ¡Gol! ¡Gol! De Colo Colo le hizo Neira. A los 43 minutos casi. Descuenta en este segundo tiempo. Deportivo Cali 3. Colo Colo 2. Neira otra vez lo hizo. Aquí está Díaz. Cuando el árbitro la rionda. Marca el final del partido señores. Aquí en Santiago de Chile. Pero el grupo 8. Ha ganado. El Deportivo Cali. 3-2. Que fue dirigido por Redín. Jugador exquisito. De la selección Colombia. En la década del 80 y del 90. El lujo iba a ser de uno de los reemplazantes. Ahí estaba Díaz. Para dejar de esta forma en el camino. A quien se le pusiera enfrente con su velocidad. Fue fundamental. En los pocos minutos. ¡Gol!